Algo muy importante ahí, había cuatro municipios que iban a recibir muchos apoyos en obra pública y se lo comenté yo al señor presidente, mejor en lugar de que le dé a esos cuatro, mejor hay que repartirlo a los 36 municipios, el cual la verdad que estoy yo muy agradecido se conseguió este objetivo.